El premio Nobel de Paz Desmond Tutu falleció este domingo a los 90 años. El arzobispo emérito sudafricano es considerado una de las figuras clave de la lucha contra la opresión racista del apartheid. Se cumple un mes desde que Omicron fue declarada variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. El imparable avance del linaje deja miles de contagios en el mundo. El sábado Francia registró por primera vez más de 100.000 casos diarios desde el inicio de la pandemia. El Comité de Seguridad de Hartum, capital de Sudán, comunicó que las multitudinarias protestas del sábado contra la Junta Militar dejaron 58 policías heridos y también que la jornada terminó con más de 100 arrestados. Los militares cortaron las comunicaciones y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes. Buen día para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo con el fallecimiento de Desmond Tutu, el arzobispo emérito sudafricano que murió a los 90 años. En 1984 recibió el premio Nobel de Paz por su incansable lucha contra la segregación racial en su país. Además, su trayectoria estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, entre ellos los de la comunidad LGBT y la eutanasia, algo que le llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de los lineamientos eclesiásticos. Conozcamos más de su historia en el siguiente informe. Uno de los activistas por los derechos sociales más destacados del mundo y el hombre que está detrás del sueño sudafricano de una nación arcoiris. Desmond Tutu podría despertar a grandes multitudes mientras predicaba su mensaje de no violencia. Lideró la lucha contra la apartheid en Sudáfrica con sus discursos y siguió manifestándose por la liberación de los presos políticos durante años después de que se ganara esa batalla, cuando el líder del movimiento de conciencia negra, Steve Vico, fue asesinado por la policía en 1977. Desmond Tutu pronunció el sermón fúnebre. Me arriesgué bastante cuando dije lo de todos seremos libres un día, negros y blancos, y añadí, repitan después de mí, y lo hicieron. En lo más profundo de nuestras mentes, los sudafricanos, sabemos que nuestro destino es estar juntos. Este era su sueño de una nación arcoiris, un concepto que le hizo famoso. Diez años después, cuando el régimen de la apartheid había caído, el presidente Nelson Mandela lo puso al frente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Pasó más de dos años escuchando historias de encarcelamiento y tortura. Tras superar un cáncer de próstata, Tutu decidió salir de las fronteras de Sudáfrica para unirse a la lucha por la justicia mundial. Resultó ser una ilusión. Desde los campos de refugiados de Sudán del Sur hasta la crisis postelectoral en Costa de Marfil. A lo largo de todos sus viajes siguió siendo un activista por la paz franco y a veces polémico. Atacó a Israel por el trato que da a los palestinos, calificándolo de apartheid moderno. Pero su principal objetivo fue el presidente sudafricano Jacob Suma, al que acusó de corrupción. En 2013, Tutu anunció que dejaría de votar al CNA, el partido gobernante que derribó el apartheid. Palabras que llegarían a tener sus consecuencias. En diciembre de ese año, Nelson Mandela murió a los 95 años. Mientras los líderes mundiales se reunían para presentar sus últimos respetos, Desmond Tutu solo tuvo dos minutos para rendir homenaje a su viejo amigo. ¿Podemos entonces devolverle la sonrisa a Dios? A pesar de las terribles historias de quienes se cruzaron en su camino, las sonrisas, las risas y los bailes de Desmond Tutu demostraron que tenía una fe que podía poner fin a la injusticia. Uno de los primeros dirigentes internacionales en reaccionar a la muerte de Tutu fue el primer ministro británico Boris Johnson. A través de su cuenta de Twitter se declaró entristecido por la partida del arzobispo. Estoy profundamente entristecido por escuchar de la muerte del arzobispo Desmond Tutu. Él fue una figura crítica en la lucha contra el apartheid y la lucha para crear una nueva Sudáfrica. Será recordado por su espíritu de liderazgo y su incontenible buen humor. En otras noticias, este domingo se cumple un mes desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la variante Omicron del coronavirus como preocupante. Desde entonces, esta se ha extendido desde Sudáfrica al resto del mundo. Y a pesar de los avances en las investigaciones, todavía se desconoce cuál podría ser su verdadero impacto. Hace un mes, la nueva variante del coronavirus, la B.1.1529, fue declarada como preocupante por la OMS. Hoy anunciamos a la B.1.1529 como variante preocupante bajo el nombre de Omicron. Detectada por primera vez en Sudáfrica y conocida como Omicron, su alta transmisibilidad hizo saltar las alarmas en los gobiernos a lo largo de todo el mundo, impulsando nuevos cierres de fronteras y dejando en un principio aislados a varios países del sur de África. La imposición de prohibiciones de viaje a Sudáfrica y a una serie de países del sur de África son lamentables, injustas y poco científicas, teniendo en cuenta que fueron nuestros propios científicos, científicos africanos, los primeros en detectar la variante Omicron. Países como Reino Unido, Francia e Italia alcanzaron récord de contagios en cuestión de semanas, impulsando restricciones como el retorno del porte de mascarillas en exterior en España, hasta un estricto confinamiento en Países Bajos. ¿Pero es la variante Omicron tan peligrosa como se cree? Los primeros análisis sugieren que los casos de Omicron tienen un 15% menos de probabilidades de acudir al hospital y 40% menos de probabilidades de ser hospitalizados durante una noche o más. Omicron es la variante que más mutaciones acumula en su genoma y, por tanto, la más contagiosa. Y aunque sus efectos fueran más leves, su alta transmisibilidad pone en riesgo de colapso a los sistemas de salud. Produce síntomas similares a los de un catarro común, poca pérdida del olfato y más contagios entre recuperados o vacunados. Ahora, un mes después de su denominación como preocupante, las investigaciones siguen. Pero en este panorama, la buena noticia es que sus efectos sobre el mundo actual son mucho menores. Gracias a la combinación de la vacunación, las defensas naturales por los contagios previos de COVID-19 y la posible levedad del virus. Los científicos, sin embargo, siguen recomendando la prudencia. Luego de que por primera vez desde el inicio de la pandemia se registraran más de 100.000 nuevos contagios en Francia en un día, el presidente Emmanuel Macron convocó a un Consejo de Salud de Emergencia para analizar la respuesta a la variante Omicron. La reunión se realizará antes del encuentro del Consejo de Ministros, en el que se discutirá el renovado pase sanitario, que estipularía que los franceses deban presentar una prueba de vacunación para acceder a restaurantes, eventos y hasta el transporte público. Si es aprobado por el Parlamento, entrará en vigor el 15 de enero. Andrés Granadillo nos cuenta más. Francia busca frenar a la variante Omicron. El presidente Emmanuel Macron realiza este lunes un Consejo de Ministros, con el que busca aprobar un proyecto para un nuevo pase de vacunación. El texto transforma el pase sanitario actual y busca que sea presentado para acceder a actividades de ocio, restaurantes, bares, ferias y transporte público interregional. Si lo aprueba la Asamblea Nacional, el pase entrará en vigencia el 15 de enero. La presentación de una prueba negativa de COVID-19 seguirá siendo válida para acceder a establecimientos y servicios de salud. La medida intenta hacer frente al repunte de COVID-19. Los nuevos contagios siguen disparados, por lo que las restricciones aumentan. Ahora se exige el uso de mascarillas para los mayores de 11 años, incluso al aire libre, en lugares con más de 10 personas. Mientras, la vacunación va a buen ritmo. En 24 horas se registraron casi 600 mil dosis, la mayoría de ellas de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud. 21 millones de personas en Francia se han aplicado tres dosis de la vacuna, prácticamente un tercio de la población total del país. Desde el miércoles, además, está abierta la vacunación a menores de 5 a 11 años. La Junta Militar Sudanesa informó que 58 policías resultaron heridos en medio de las multitudinarias protestas registradas el sábado contra el golpe de Estado. Asimismo, señaló que 114 civiles fueron arrestados y enfrentarán acciones penales. Durante la movilización, los militares cortaron las comunicaciones y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, dejando casi 180 heridos durante la jornada. 48 personas han perdido la vida en medio de la represión de las protestas desde el golpe de Estado del 25 de octubre. En Burkina Faso, el gobierno decretó dos jornadas de duelo por los 41 fallecidos de un ataque terrorista perpetrado el jueves contra un convoy de integrantes de una milicia de lucha contra el yihadismo. Las víctimas formaban parte del grupo conocido como Voluntarios por la Defensa de la Patria, es decir, civiles que participan en la lucha contra los grupos yihadistas en colaboración con las Fuerzas Armadas Burkinesas. El atentado ocurrió en la localidad de Jou, en el norte del país, y entre los fallecidos está el líder de la organización. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar toda la información en France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!